Hola cielo, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte. Bienvenidos a este eclipse maravilloso. Un eclipse con luna llena. Alcanzando el punto final de un ciclo. Pero vamos a cerrar lo que ya nos sirve en nuestra vida para abrir puertas a todo lo que deseamos. Estamos en un punto de nuestra vida en el cual algo o una parte de nosotros quiere renacer. En esta meditación abriremos paso a ese renacimiento. Renaceremos parcialmente o completamente. Abriremos puertas a los milagros. Estamos listos. Estamos listos para adueñarnos de las riendas de nuestra vida. A partir de hoy nuestra vida cambia porque nosotros comenzamos a pasarle a la vida y la vida deja de pasarnos a nosotros. Nos convertimos en los creadores activos de nuestra realidad. Los eclipses representan portales. Portales hacia nuevos estados de conciencia. La luna llena representa la más alta vibración del planeta. La luna llena, la fase cúspide, alumbrada por la luz del sol en el medio de la noche. Representa en tu vida eso que es valioso, eso que es grandioso en tu vida. Por ello, en esta combinación de eventos celestiales atraemos experiencias, personas, circunstancias y milagros que cambian y transforman nuestra vida, nuestro ser. Que nos permiten dar un paso hacia un nuevo capítulo, hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo destino como parte de la evolución constante de nuestra alma. Hoy conscientemente, en aras de este eclipse, en aras de esta luna llena, como paseo en el viaje que hemos estado recorriendo, cuando decretamos, adueñarnos de eso que debemos y sabemos que podemos hacer. Abrimos la puerta final y definitiva, esa que se abre finalmente cuando sabemos que somos los dueños de nuestra vida, que tenemos el poder de crear la vida que deseamos cuando confiamos, cuando creemos, cuando para ver no hay que creer, sino que ya creemos porque sabemos que podemos ver. Hoy recibimos recompensas. Hoy, en este ciclo que abrimos con esta luna llena, con este eclipse, comenzamos el viaje, comenzamos el viaje real, ese viaje al centro de nuestro ser, al ser que somos, no al ser que nos inventamos alguna vez para que el mundo nos quisiera, no. Hoy somos fiel a eso que vinimos a hacer, fiel a nuestra misión, fiel a nuestra verdad. Con esta luna llena, con este eclipse, surgirá una nueva claridad y con esa nueva claridad nos sentiremos como si estuviéramos abriendo la puerta a una vida real, la puerta a nuestra esencia. Estos eventos, cuando se unen, son poderosos, conspiran, conspiran para que la realidad de nuestro ser se exponga en el camino para ver con tonalidad. Durante los eclipses, la oscuridad que cae sobre el día, la oscuridad que aparece en una noche, se sabe, se conoce, con cambios del karma. En estos momentos, reseteamos todo. Regresamos a ese punto cero, desde el cual andamos sin carencias, siempre hacia adelante, en búsqueda de algo mejor. Entendiendo que nuestra energía se dirige hacia el universo con la misma altísima frecuencia que el universo dirige energía hacia nuestro ser, permitiendo que nuestro campo energético se convierta en un imán para todas las bendiciones que sabemos, merecemos en nuestra vida. Estamos atrayendo la culminación de todas nuestras energías desde el comienzo de este eclipse, desde la aparición de esta luna llena hacia el infinito en el cual vivimos y nos conectamos con todo a través de nuestras células y vibramos con eso que vibra altísimo y recibimos la luz de esta luna y cambiamos con el eclipse y nos convertimos en esa mejor versión de nuestro ser. Usamos esta energía maravillosa de manera deliberada para atraer lo que deseamos a nuestra vida y en esta pequeña pausa de amor pensamos, visualizamos eso que deseamos para nuestra vida mucho más allá de las cosas mucho más allá de las personas que deseamos sentir en qué vibración queremos existir nos toca tomar la decisión cuando el camino se abre y tenemos dos opciones una la de vibrar bajísimo y dejarnos llevar por la corriente de todo lo de afuera o dos tomar la rienda decretar paz amor vibrar altísimo y tomar ese camino como quien toma una bandera y caminar hacia adelante consciente de eso que queremos sabiendo confiando que eso que queremos está ahí del otro lado del miedo del otro lado del deseo avanzamos avanzamos por ese segundo camino por esa segunda opción por esa decisión que se convierte en única porque llamamos misión de vida ya que nos lleva al lugar que deseamos estar y siempre ese lugar se llama nuestro mejor destino eso que nos hace felices eso que vinimos a hacer logrando mirar siempre más profundamente mirar hacia adentro cerrar las puertas al mundo de afuera para que se abra infinitamente ese mundo que rige dentro de nosotros ese templo que somos ese talismán que vive dentro de nosotros que se llama intuición encuéntralo en ti que te dice tu estómago que te dicta esa voz que deseas hacer hoy quien deseas ser hoy conviértete en eso que deseas ver en tu mundo sé eso que deseas tener alrededor de ti como te quieres sentir hoy en qué frecuencia deseas vibrar conviértete en las respuestas que das a todas tus preguntas estás involucrándote con el seno con el seno de tu ser confía en esos instintos que te guían que te empujan deja que esa vocecita pequeña tenue crezca como el fuego que arrasa como un bosque y se convierta y se convierta en eso que limpia los caminos de eso que no mereces tener en tu camino y abre paso a nuevas generaciones de vida a un cambio gigante inmenso infinito maravilloso a un mundo nuevo para ti existes en tu espiritualidad respetas tu dolor admiras tus pensamientos cuidas tu palabra en este mundo diferente existes diferentemente conviértete transfórmate busca eso que quieres ser y sélo fiel a ti sé eso que deseas ser escucha tu llamado el llamado que haces al mundo no es al mundo de afuera sino al tuyo a ese que lleva tu nombre a ese que lleva la huella de tu ser deja al lado tus cinco sentidos por un momento respira con la calma que viene con sentir con ser mucho más allá de esos cinco sentidos que hasta ayer creía que eres hoy eres más allá de tu cuerpo físico de lo que puedes ver escuchar tocar probar sentir hoy eres eso que siente tu aura hoy eres tu sexto sentido esa sabiduría de la divinidad que vive en ti ahí encuentras la verdad más elevada que vive en ti la versión más real que puedes ser quién eres en este momento ante esta luz que brilla en el cielo que expone todo desde tus grandes luces hasta tus grandes sombras conviértete en eso que ves en eso que ves con el tercero de tus ojos no con tus ojos físicos conviértete en eso que dicta tu voz interior que debes ser vive en ese lugar donde sabes que tu alma es feliz gravita hacia esa vibración donde tu ser conoce que eres el ser maravilloso que viniste a ser respira en paz y céntrate en la esencia de ese ser estás vibrando en tu verdad disfruta eso que eres en la semilla de tu esencia ten en cuenta de que a veces la conversación de sanación más linda que vas a tener en tu vida no será esa que tienes como nadie allá afuera sino la que tienes contigo misma o contigo mismo cuando hablas con tu verdad cuando no temes cuando no escuchas las voces de afuera que vibran en negativo que juzgan háblate escúchate confía en ti repite infinitamente yo me amo yo me quiero y me acepto como soy reflexiona en eso que eres y conviértete en eso que deseas ser estas conversaciones que surgen bajo el eclipse de un cambio bajo una luna que ilumina con la gran potencia de su luz ofrecen claridad son conversaciones poderosísimas que te catapultarán a la realización de tus sueños los eclipses son poderosos porque tienden a dirigirnos a donde necesitamos ir a nuestra misión de vida con la ayuda de esta luna que alumbra tus caminos confía en que puedes llegar en que sabes llegar en que si lo quieres puedes estos cambios ofrecen oportunidades nuevas para hacer nuevos comienzos para la vida así que abre los brazos de tu alma confía sigue adelante trabajando desde el amor para lograr lo que siempre has deseado con esta energía poderosa todo es posible con esta avalancha de bendiciones que vienen del universo y el alma abierta de par en par todo es posible entréate sin miedo a este mundo de maravilla que ofrece este eclipse esta luna date el viaje honra las lecciones de crecimiento que has recibido hasta hoy úsalas de guía de brújula de talismán no abandones las lecciones simplemente abandona la negatividad de los eventos que crearon las lecciones hoy con tus lecciones con los mensajes que la vida da sigues adelante y así confirmas que vas en el mejor camino para andar confía en mí le dices a tu voz confía en mí te dicta tu voz en esa charla en esa confianza habita la habilidad de crear la realidad que necesitas confía en esa chispa que el creador puso en ti y radia de tu ser hacia el mundo para proyectar la vida que deseas es poderosa esa chispa la que te dicta la que te recuerda que no hay sueño demasiado grande para realizarla todo lo puedes mueve todo en ti mueve tu casa mueve tu cuerpo mueve tus sueños mueve tu forma de pensar mueve todo en tu espacio mueve hasta que te quedes con eso que te hace inmensamente feliz y entonces aprécialo abrázalo para que así se multiplique y recibas tanto de eso tanto más cambia con este eclipse la perspectiva y ello te alejará de todas aquellas experiencias que te dañan que no aportan ya nada positivo a tu día a día y te acercará a aquellos que te aprecian aquellas experiencias que te hacen sonreír acepta todo incluso tu autenticidad ama a todos como son y pide que te amen exactamente como eres no necesitas hacer grandes recorridos para hallar aquello que te hace vibrar en positivo a veces moviendo pequeñísimas piezas y ordenando todo y mirando todo con suma claridad aparecen las oportunidades y te das cuenta que todo lo que deseabas siempre estuvo ahí solo que había que mirarlo con diferentes ojos que había que darle una nueva luz un nuevo ángulo una nueva perspectiva y una nueva apreciación estás renaciendo de tus cenizas de tus puntos ceros de tu yo no puedo estás logrando la vida que deseaste que soñaste toca tu cuerpo toca todo para que veas que es verdad estás aquí abraza a aquellos que no has abrazado y deseas abrazar incluso a aquellos que alguna vez pusieron distancia física contigo abrázalos desde lejos diles gracias gracias a todos por las decepciones que dejaste alguien en este mundo necesita tu abrazo y tú se lo darás alguien en este mundo necesitará de tu alegría de tu sonrisa y tú se la darás porque alumbrando y dando luz a todo en el camino lograrás que tu entorno sea mucho más brillante no apagues la luz de los demás porque alumbrando al mundo es que vibras en altísima vibración tú toca un instrumento musical escucha música admira la puesta del sol recuerda todo aquello que te trae paz huele a las flores mira tu pasado solo para recordar momentos maravillosos con seres maravillosos para vibrar en aquella vibración que te hacía sonreír naturalmente no forzadamente toca los árboles toca el pasto recién mojado escucha la lluvia que cae sobre el techo camina sobre la arena disfruta el mar cuando el mundo de afuera se visualiza en modo positivo todo alrededor de ti comienza a vibrar en positivo y tu experiencia tu nuevo camino de vida el nuevo ser que eres vibra en positivo también avanza afianza la virtud de convertir todo lo que tocas en amor para que para que así la vida sea más grata para ti para que tienes alcances con tus manos con tus pensamientos con tus palabras para seguir dando luz a tu entorno para que tu entorno siga dando luz al universo para que con poquitas acciones en poquitas palabras desde lo pequeño de tu ser hagas acciones grandiosas y hagas cambios en el mundo que se consideran inmensos tan inmensos como la magia de una flor tan inmensos como la magia de esta luna como la puesta del sol como la ola de un mar como la brisa como la lluvia tan inmensos tan milagrosos como el universo que te rodea en sí mismo escucha siéntate en el silencio de tu ser y entérate de todo lo que allí vibra lo que allí vive mira a tu alrededor para que más allá de que te escuchen tú escuches todos los sonidos sobre todo aquellos sonidos a los cuales jamás nos han puesto la atención que están allí esperando para que los adores para que los conozcas para que los sepas para que los entiendan y tómalos como mensajes del universo entiéndelos escucha al mar jugueteando con la arena revolcándose convirtiéndose en eso que tú llamas playa escucha escucha la voz de todas las personas que amas para que dentro de ellas reconozcas el tono del amor amate infinitamente y ama a todos aprecia la maravilla que vive en ti aprecia la maravilla que te rodea a veces solo basta con un gesto para ayudar a alguien a veces solo basta vibrar en positivo para ser ayudado por el universo escucha con el corazón escucha el susurro del viento entre las hojas de los árboles escucha la música de la naturaleza entera la música que viene en la voz de aquellos que amas y te hablan con amor escucha el amor en todos los gestos maravillosos del mundo de esos estos que a veces te olvidas apreciar allí están tus respuestas allí es donde más alto late tu corazón cuando sepas exactamente lo que dice el universo lo que quiere decir todos los mensajes que el universo envía cuando escuchas los latidos de la vida entiendes de cifras el corazón de eso que viniste a ser siente sin miedo nada te puede herir nada vas a herir no pierdas la oportunidad de sentir todo aquello que te rodea que te hace humano que te hace un ser maravilloso y único que te hace amarte infinitamente siente siente plenamente desde esa chispa que te habita desde ese corazón que late en tu pecho desde tanto amor que emana en ti desde toda la sangre que recorre tu cuerpo goza el frío goza el dolor goza el hambre goza cada experiencia goza la alegría goza la paz y no juzgues solo siente siente con la verdad de tu ser siente con tu esencia cada sensación trae un mensaje para ti en esos pensamientos en esos sentimientos se esconden las guías que el universo tiene para ti no huyas al dolor no reprimas la tristeza no detengas las lágrimas siente 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 a fondo siente el amor hasta que tu corazón se rinda de tanto amor lo cual es imposible siente el cuerpo del que amas siente su olor su calor abraza a quienes amas siente sus detalles siente sus gestos de bondad siente las pequeñas cosas que el mundo envía para ti las pequeñas ayudas aquellas que a veces nos olvidamos de ver de apreciar siente tu respiración y agradece el estar vivo siéntete y acurrúcate y arrúllate en ese sentir que esa es la vida ese eres tú esa es tu esencia abraza todo eso que eres siempre envuélvete en tus brazos y entiéndete un ser maravilloso confía en ti abraza eso que eres acéptate exactamente como eres esta experiencia física es solo un vehículo para que tu alma sea eso que eres comienza este festival de sensaciones que te dan la bienvenida a la vida que te da la bienvenida a ti confía confía en que eres ese ser de luz en que ya estás viviendo y actuando en tu misión de vida vibrando altísimo en que sabes que eres parte de un mundo extraordinario y ese mundo extraordinario vive en ti reconoce la maravilla que es esta vida que has manifestado para que así sigas confiando y manifestando mucho más de eso maravilloso que habita en tu vida confía en esa sabiduría inexplicable que vive en ti en esa chispa en esa voz escúchala cada día que detrás de esa voz adentro de esa voz vive una presencia ilimitada a veces desconocida pero muy cercana que se llama la divinidad que vive en ti ahí yace tu perfección la confianza más pura que puedas sentir tu realidad los caminos que llevan aquello que siempre deseaste y que hoy necesitas para convertirte en ti la verdad que eres confía en que nada es casual las coincidencias no existen todo es parte de un gran aprendizaje de un gran complejo de secuencias de cosas que tenían que pasar para que llegaras aquí a este mundo en que confías a este momento en que sabes que puede ser eso que viniste a ser confía en la voz de tu intuición aquello que resuena en tus oídos en tus ojos más internos en tu ser se llama tu intuición y eso es lo que debes escuchar mucho más allá de lo que dictan los de afuera tú sabes lo mejor para ti y en ello es que debes actuar todo lo de afuera son consejos consejos dados desde perspectivas que quizás funcionen para los demás para ti funciona eso que escuchas dentro de ti la voz de tu intuición de tu divinidad aquello que no puedes dejar de vivir vive en esa voz en lo que dicta tu intuición confía confía eso que sientes en este momento es el palpitar de tu ser es todo aquello que te espera para ser encontrado ahí está todo lo que eres esa voz en susurros que ahora habla con claridad ante esta luna a raíz de este eclipse te dice que necesitas confiar que necesitas entregar lo mejor de ti al mundo y seguir haciendo todo aquello que te hace bien y te hace sonreír que necesitas seguir fomentando tus maravillosos dones que necesitas seguir entregando al mundo tu cálida sonrisa que necesitas acariciar aquellos que te acarician que te hace mucha falta la palabra divina la palabra positiva que necesitas dar tu compañía tu presencia tu energía a todo y a todos para recibir eso que quieres para comenzar a dar eso que quieres recibir entrega tu tiempo como quien entrega un regalo y lo hace a quien lo merece a quien lo aprecia entrega tu mirada llena de empatía entrega tu corazón lleno de esperanza entregate entregate amándote infinitamente para que sepas cuando debes retirar a ese ser que entregas para que sepas a quien jamás entregarle tu paciencia tu tiempo tu ser tu confianza para que aprendas a amarte y a respetarte entregate entregate en esta caminata que ya amamos vida entregate con tu energía cuando la energía vibre en su máxima positividad hazle un homenaje a ese ser que eres amalo infinitamente dale todas las mañanas una palmadita de cariño por haber transitado un día más y haber recibido el regalo de un nuevo día para comenzar otra vez para seguir recorriendo la vida con lo mayor posible alegría para ese paseo al reencuentro a una vida que deseas a una vida maravillosa como esa que te mereces recibe desde esa vibración desde esa gratitud maravillosa tú recibes recibes lo que te ofrece tu destino recibes las experiencias nuevas los aprendizajes que vibran en positivo las nuevas funciones para tu vida recibe todo lo que quieres que reciban tus dones para ser siempre mejor y mucho más realizado recibe los elogios y sonríe y da las gracias recibe todo aquello que te impulsa a continuar recibe cada ofrenda de tu hermano de tu familia de tus tíos de tu madre de tu padre todo lo que puedas recibir que es bueno y positivo recibe recibe algo maravilloso de cada vivencia si es negativa recibe la lección si es positiva recibe la alegría la carga de energía recibe algo de todo lo que tocas y todo lo que te toca porque todo trae un mensaje con su mano mano mágica recibe el amor de donde quiera que venga recibe la melodía de la naturaleza la luz de un sol que va naciendo cuando tu despiertas recibe todo con amor recibe siempre recibe porque si lo mereces si eres un ser de luz recibe con humildad entrega con humildad conviértete en ti conviértete en el puro ser que viniste a ser recibe agradecido emocionado y lleno de asombro cada vez lleno de certeza lleno de confianza lleno de vida recibe así comienzas tu vida mágica así comienzas tu nueva vida sabiendo que todo todo lo que recibes trae magia guarda magia tiene magia no hay un romance más lindo en el universo que ese romance que tienes entre tú y tú no hay vida más linda que esa que uno vive con amor y con confianza no hay medicina más maravillosa que sanarse a sí mismo en todo ello yace la magia de tu vida y así es que tu vida se torna en magia con ello te decreto paz te decreto amor con ello te decreto infinitas bendiciones estás recibiendo del universo lo mejor estás entrando al portal del cambio que propicia este eclipse estás recibiendo luz de esa maravillosa inmensa luna llena que vibra hoy en el cielo todo ha cambiado para ti hoy brillas con luz propia hoy tu luz ilumina tu camino y eres un ser que irradia amor armonía tranquilidad quietud positividad brillas con la luz de esta luna la vibración que llevas es esa que recibes de esta luna te amas te cuidas te valoras y te aceptas como eres gracias 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 universo gracias luna por dejarme brillar por dejarme brillar exactamente como soy namaste no nada 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 i y si si ni no ni ni Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.